¿Cómo sigue esto? ¿Cómo lo que trajo? Claro, ahí está. Ahora, es interesante porque nadie imaginaba la dimensión social, política y judicial. Y ahí hago un alto. Porque vos fijate que el fiscal Ramiro González le pide a Casa Militar, Alejandro Guglielmi es un hombre que estuvo en Casa Militar durante el gobierno de Macri, que Alberto lo dejó allí, esto lo dijimos, y lo repasamos porque genera discusión dentro del gobierno. ¿En qué sentido? Cristina Fernández quiere cambiarlo. Esto puede ocurrir a fin de año porque si ocurre el cambio ahora va a generar una suerte de crisis, no de gabinete, pero va a ser muy notorio. Ahora, Cristina Fernández quiere poner a alguien de su ala, entre comillas, para controlar al propio Alberto. Esto es lo que se discute. En ese lugar, en el lugar de Casa Militar. Mientras tanto, el fiscal le pide a Casa Militar las planillas, que él tiene, por ejemplo, Poder Ciudadano, la organización cívico que maneja toda esta información, no se la pide a Poder Ciudadano, por supuesto corresponde que lo pida a Casa Militar. Casa Militar no la entrega, pero un dato más, el fiscal Ramiro González no se lo pide a Julio Vitovelo, fíjate qué dato político esto, que es el secretario general de presidencia de quien depende la Casa Militar. Entonces, allí en este juego de ajedrez, de movimientos de piezas... ¿Y por qué no se lo pide a él? ¿Corresponde que se lo pida directamente al jefe de Casa Militar? Corresponde que se lo pida formalmente. Ahora, si el fiscal tuviese voluntad de avanzar en la investigación, y esto no lo ponemos en duda, el tiempo y la perspectiva del objeto de estudio que ponemos ahora en marcha, o analizándolo, develará cuál es el rol del fiscal Ramiro González, un equilibrista, dijo Hernán Capielo en su muy buena nota, perfilando a este fiscal, que es interesante ver cómo se comporta, porque para muchos hay dos ideas ahí. La causa queda en la nada, esto que están agitando desde el gobierno que viene explicado Guadalupe, de la frase del presidente... La dice Román Lechman, ¿no? Sí, sí, la dice Román Lechman, la explica Guada, y yo te agregaría una visión que el presidente tiene sobre las causas Otesur y los sauces, que vale la disgresión, porque para el presidente, Otesur y los sauces también fueron un dilema ético. Es decir, mientras la justicia no demuestre que hubo lavado de dinero en esa causa fundamental, tanto como la de Cuadernos, para la visión del abogado Alberto Fernández, ahora presidente, hay ahí un dilema ético. ¿Hay un dilema ético? O el propio decreto 875, basado en el artículo 205 del Código Penal, puede incluir la imputación concreta que por ahora el fiscal no realizó. Entonces, me parece que sobre ese punto hay mucho más para analizar, porque a esta altura ya no se habla del cumpleaños ni de Alberto, y el cumpleaños sobre todo de Fabiola, se habla de los festejos de Olivos. Se sabe, se revela, cada día hay más aportes de lo que vos decías, la reunión con Moyano, la reunión que Hugo Alconadamón contó con el hermano del presidente, la reunión horas antes con Vilma Ibarra y sus hijos, varias reuniones que fueron ocurriendo. Creo que ahí la tenemos señaladas, algunas de ellas. El cumpleaños de Fabiola, el de Alberto, la reunión con su hermano, Vilma Ibarra y sus hijos, reunión con la familia Moyano, brindis de fin de año. Y ponemos los festejos, varias reuniones, porque allí el fiscal debería establecer si fueron por trabajo o fueron por cuestiones personales, privadas, usando un lugar público, nada menos como la quinta de Olivos. En el caso de la reunión con Vilma Ibarra y sus hijos, ella dice que fue una reunión de trabajo, estaban trabajando en el nuevo DNU, pero estaba Pedro Aznar. Bueno, ahí está. Y yo te pregunto, por ejemplo, el jefe de gabinete de Kicillof, Carlos Bianco, cuando mostraba al aire que hacía una denuncia penal contra alguien que no había cumplido la cuarentena, después de volver ahí, que había viajado. El ASPO, la DISPO, pero el decreto... Ahí no hay delito también, entonces. Claro, exacto. Si se corrobora esa doctrina... Porque hubo contagio o no, esa debería ser la pregunta. Automáticamente esos miles de causas se tienen que caer. Interesante, la palabra doctrina en este caso, nunca mejor utilizada, porque lo mismo pasó con el vacunatorio BID. Se terminó diluyendo de algún modo. Es decir, la opinión pública vio, se enteró a través de los medios y de la información, que hubo gente que tenía otras posibilidades de vacunarse a través de sus vinculaciones con el poder. Y finalmente, la jueza lo deja, digamos, como diluirse el hecho. ¿Pasará lo mismo con esto? Por eso insistimos sobre el rol judicial. Ayer en La Cornisa, Luis Gazulla con Luis Majul, revelaron otro dato importante. El dato de Claudia Silvero, que además de ser amiga de Fabiola, pasó una noche, ahí está, pasó una noche, un pijama party se lo puso para poder aludir a algo que entendemos claramente y que incumplía la ley. Pero además, en este caso, Silvero es titular de la Fundación Lavalle y además tiene un rol en un área social del ente binacional Yacyretá. Todo esto empieza a generar sospechas sobre los negocios, incluso de personas muy ligadas a Victoria Tolosa Paz, que también pudieron haber ocurrido en esas reuniones, insisto, reuniones varias. Esta fue la única hasta ahora que aparece. Claro, esta es una de las... Pero fíjate toda la información. No, pero esa misma semana, ¿se acuerdan que contamos que el presidente estaba aislado por haber sido contacto estrecho de Vélez y que se reunió durante varias horas con el ministro Guzmán, un sábado por la mañana? Ese mismo día, también había ingresado una amiga de Fabiola Yáñez a la una de la mañana y se retiró a las seis de la tarde del día siguiente. También se quedó a dormir María Aguirre, otra amiga de la primera dama. O sea, hubo muchas transgresiones. Exactamente. Por eso, nunca mejor señalado que el rol de la justicia para determinar también el destino, incluso de este tipo de hechos, de irregularidades, de fallas éticas o de legalidades concretas, está en manos de la justicia. Esto, para la cronoterapia, diría nuestro querido ex juez, ¿cómo era el apellido? ¿Bonadio? No, el ex juez, el gran juez de la Corte Suprema que escribió un montón de libros. Zaffaroni. No, ya te voy a decir quién. Fait, Fait. La cronoterapia de la justicia, Fait. Carlos Fait, que además hablaba de los tiempos judiciales que no se adecuan con los tiempos sociales, nada menos que en tiempos de campaña, en donde al gobierno le urge diluir esto, va a intentar hacerlo, veremos qué responde el Poder Judicial. ¿Se viene entonces presión sobre casa militar? ¿Vos estás diciendo eso? Es que si casa militar no entrega en 24 horas la información, ¿se puede venir un allanamiento? ¿Es posible que se venga un allanamiento? ¿Tiene control el gobierno, en este caso sobre el fiscal, que pudiera ordenar un allanamiento para que le entreguen formalmente las planillas? ¿Qué impacto esto tiene en la opinión pública? El tema también determinante, creo, con el devenir, el destino de esta causa, es si cae finalmente en manos de la jueza Arroya Salgado, que el gobierno está muy confiado de que no va a ocurrir. Y Arroya Salgado no es Ramiro González. Totalmente.